Estudia desarrollo Frontend Web con React.js y, con regresado Sena, construirás el Frontend de la aplicación web aplicando técnicas de diseño web, desplegándola con estándares de seguridad y configuración del servidor de almacenamiento web. Así, estarás preparado para desempeñarte en empresas de tecnología, agencias de diseño web, startups o emprender. Este curso tendrá una duración de 48 horas y se impartirá en modalidad 100% virtual. Para inscribirte, debes contar con un computador o tablet con acceso a Internet. Súmate a esta propuesta de formación y haz parte de los miles de colombianos que le apuestan al cambio.